La situación en relación con el sarampión es que estamos cursando un brote desde agosto del año pasado con ya más de 140 casos confirmados que está circunscrito en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de provincia de Buenos Aires y que está afectando principalmente a adultos jóvenes y a bebés menores de un año que todavía no pueden vacunarse los bebés. En este caso es lo que está descrito, lo que pasa con el sarampión y lo que estamos viendo a nivel mundial, esta reemergencia del sarampión con un impacto en la internación y sobre todo la presentación de complicaciones en las personas más vulnerables. Esta persona era una persona inmunocomprometida que no podía recibir la vacuna y que necesitaba que todos los que estábamos alrededor estuviéramos protegidos para protegerla en forma indirecta. Tuve una complicación importante que se llama encefalitis y falleció. El sarampión es un virus que se transmite muy fácilmente, que no tiene tratamiento y que puede complicarse con neumonía, encefalitis y causar la muerte. Y la buena noticia es que se previene a través de una vacuna. Está disponible y que se han adquirido dosis extra, digamos, para poder contener este brote. Así que la recomendación para todo el país es tener el esquema completo de vacunas que está al año de vida y al ingreso escolar. Y los adultos que nacimos después de 1965 necesitamos tener dos dosis. Y específicamente en Ciudad de Buenos Aires y la región quinta, sexta, séptima y doce de la provincia de Buenos Aires, que es todo el conurbano, acciones intensivas de vacunación en bebés de 6 a 11 meses. Los niños menores de 5 años tienen que tener dos dosis y siempre los adultos completar los esquemas de vacunación.